Bueno, el modelo que les estoy mostrando acá es el TPMS 5TE, es para transporte liviano y es el que compone de cinco sensores, es decir cuatro cubiertas y un auxilio y esto que ven al costado es el sensor, es un sensor externo que diferencia con los otros que algunos son internos, tiene indicación instantánea de temperatura y presión de neumáticos, es un sensor antirrobo fácil de instalación y a prueba de agua y polvo, advertencia inmediata sonora y visual por pérdida o aumento de presión, nivel de rango programable y ajustable para las alertas de presión y temperatura, batería de monitor recargable con autonomía aproximadamente de seis horas o conexión directa a la batería o a encendedor. Bueno, como sabrán, yo tengo un motorhome, ya lo han visto en mis videos y también saben que he colocado en el motorhome, o tenía colocado en el motorhome, estos sensores de presión y temperatura en formato bluetooth para el motorhome. La verdad que era engorroso a veces el tema de las válvulas, extensiones, los acoples que me terminaban perdiendo los acoples, si bien los sensores andaban bien pero era un gran problema, entonces decidí instalarle otro sistema muy conocido para el motorhome y este me quedó desocupado. Bueno, vamos a ver, tengo una moto y decidí instalárselo a la moto, pero ¿qué pasa? Este tablerito para la moto es enorme, por tal motivo tengo un amigo que me consiguió y que tenía instalado en su vehículo este que es más chiquitito y que lo puse, lo pegué con cemento de contacto, un pedazo de abrojo al tablero ahí arriba y como ya el aparatito este ya tenía su abrojo anteriormente, lo que hice fue montarlo ahí arriba y lo conecté al mismo encendedor de acá arriba, bien, y acá acá están las válvulas instaladas, delantera y de este lado las traseras. Entonces ahora vamos a encender para ver si mide presión o no. Está cargando la batería. Tiene un ratito más, ahí apareció, ya aparecieron ahí, está marcando 31 libras de presión en cada neumático, delanterio y trasero. Con esto terminamos el tema de seguridad, que era para mí sumamente importante porque para mí, yo que no tengo experiencia, pinchar una goma en un auto normal, eso equivale a que 3-3 y una de auxilio. En la moto no. En la moto pinchaste la delantera y la verdad que es un problema, o pinchaste la delantera será peor. Estos sensores lo que tiene, que están muy piolas, porque ni bien pinchaste y bajó la presión en el rango que vos le pusiste y automáticamente empieza a sonar la alarma. Por tal motivo, es algo de primera, muy bueno. Para esto, por lo menos, me encantó. Así que bueno, una adaptación más en la Honda CB300F, queridos. Espero que les guste y compártanlo, porque quizás hay personas que les puede llegar a servir. Último y no menos importante, esto fue posible por dos personas. Primero, que mi amigo me regaló el visor, porque ya no usa más sus sensores, porque ya se le agotaron las pilas, las tenía instaladas hace muchos años. Y por otro lado, el distribuidor de PowerTech, que fue tan amable en explicarme cómo era la configuración para poder volver a utilizarlo. Así que la verdad, gracias a ambos.